Todas las mañanitas que cantaba el rey Madrid Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti Despierta la par despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos canta, la luna ya se metió A la río, a la bomba, a la bimbomba, la par, la par, rana rana Mordida, 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 mordida Mordida, mordida Gracias por estar aquí todos, gracias por estar con este veintiavo cumpleaños Muchas gracias a toda esa gente que estuvo felicitándome Gracias a la familia por estar aquí Gracias a todos los amigos, a los compaderos, a los mar Y a los pajarillos nos vemos Todos, todos, gracias Gracias por venir Y ya ni se me empujaba